Música Si te vienen a mostrar videos con tranzas del pan Manda a todos a volar, niégalo todo en mal plan Yo te aseguro que yo no fui, son puras grillas de por ahí Tú me tienes que creer a mí, es de una tómbola yo la vi Ay mamá que yo no fui, lo niego categóricamente que yo no fui Lo niego, lo niego, yo no fui Si te vienen a mostrar que sobornaban al pan Con tu barba a remojar, defiéndete como un can Todos me dicen de por ahí, ponles tu cara de yo no fui Y si te dicen yo ya te vi, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui, mientras del susto me hago pipí Mira muchacho que yo no fui, mi secretario ya no corrí Se me hizo chico hasta el pirulí, si se descuidan yo ya me fui Todos me dicen de por ahí, ponles tu cara de yo no fui Y si te dicen yo ya te vi, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui, mientras del susto me hago pipí Mira muchacho que yo no fui, mi secretario ya lo corrí Se me hizo chico hasta el pirulí, si se descuidan yo ya me fui Ay mamá que yo no fui, mi secretario ya no fui, si se descuidan yo ya me fui Gracias.